Bueno, gracias. Presidente, 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 presidente. Antes que nada quiero agradecerle a las familias. A la familia de Francia aquí presente, doña Gloria, sus hijos, su esposo, a quien es nuestra fórmula vicepresidencial que ha desarrollado una excelente campaña. A mi familia aquí presente, mi papá, mis hermanos, mi esposa Verónica, mis hijas y mi nieta que llega a acompañarnos aquí, Victoria. Bueno, hoy hemos ganado. Hoy es un día de triunfo. Los resultados están allí, casi completos ya. A estas horas, le agradezco a los 90 mil testigos y testigas que estuvieron acompañándonos, cuidando los guardianes del voto. Yo creo que un millón de activistas que a través de redes, en las calles, en los barrios, así fuese con una frase, algunos y algunas otros con enormes derroches de energía, de vida durante todo este tiempo, han hecho posible en todas las regiones de Colombia el que hoy seamos millones, 8 millones 500 mil ciudadanos y ciudadanas de Colombia victoriosos en esta primera vuelta. Más del 40%, si se comparara con las cifras de hace cuatro años, ni hablemos del doble, si se comparara con las cifras del 13 de marzo, nuestra reciente intervención, en el caso particular mío, es casi duplicarme, casi llegar a duplicarme. Dos millones 700 mil votos más de toda la consulta del pacto histórico. Es un crecimiento indudable en las tres regiones que previmos iban a ser victoriosas y que nos, incluso por sus porcentajes, hubieran podido permitir que ganáramos en la primera vuelta presidencial. Tengo que agradecerle a todo ese pueblo nariñense, caucano. Más del 70% del electorado nariñense y caucano votaron por nosotros. No soy de Nariño, no soy del Cauca, pero ojalá que esos vientos del sur recorran toda Colombia. Ahora, en estas tres semanas, el electorado del Chocó, del Valle, del Cauca, de Cali, allí tuvimos nuestra mejor, nuestro mejor resultado. A mi pueblo del Caribe colombiano, esta vez nos ayudó firme, digno. Allá veo a Miguel Ángel del Río, que encabezó la lucha contra la compra del voto y tuvo un gran éxito. En toda esa región, todos los departamentos del Caribe, tuvimos una victoria. Le pido a los ciudadanos y ciudadanas costeñas que votaron por otras candidaturas, esta vez con Petro, primer presidente costeño, progresista de Colombia. Esta vez, así es, ahora no nos hayan acompañado, ahora toca. Llegó el momento de que la costa determine el cambio de Colombia. Una invitación que les hago a toda esa comunidad que quiero tanto, la comunidad de Gabriel García Márquez, la de mis padres, las de mis abuelos, y Bogotá, ni se diga, mi ciudad, la que goberné. Cuentan en todo el resto del país nuestros contrincantes, no, es que son mal administrador, si fuera un mal administrador, no saco el 50% del electorado bogotano, si nos acompañan. Si por el electorado bogotano fuese, seríamos presidente, lo cual significa un enorme respaldo de una población que goberné y que ha evaluado lo importante que sería para Colombia toda, el que muchos de los ejes del gobierno que nos guiaron a la ciudad durante la Bogotá humana se vuelvan gobierno nacional. Allí, nosotros, municipios, la Amazonía toda que espera al rescate de la selva amazónica, nos han acompañado el Putumayo, Amazonas y otros departamentos, hemos triunfado en ese país. Nos hemos acercado a triunfar en Cundinamarca, en Boyacá, en el Tolima, en el Huila, ojalá estos departamentos que son tan cercanos a la idea del programa agrario que les hemos presentado, de poder comprar las cosechas, de poder vender en los barrios donde está el hambre, reconstituyendo el idema, de poder volver al campesino, a la familia campesina, una familia más próspera, propietaria colectiva de procesos de agroindustrialización, es en Cundinamarca, es en Boyacá, es en el Tolima, es en el Huila, donde, es en la, en la Altillanura, donde este programa tendría más rápida y eficaz ejecución. y por eso les solicito a esos departamentos acompañarnos mayoritariamente en esta campaña que viene y que debe determinar el cambio de Colombia. Lo que se disputa hoy es el cambio. Los partidos políticos aliados al gobierno de Duque, el presidente Duque, su proyecto político ha sido derrotado en Colombia. Yo creo que la votación total de Colombia, lo que lanza es ese mensaje central al mundo. Se acaba un periodo, se acaba una era. finalizó, finalizó mal en medio de la trampa, en medio de los surtilugios, pero finalizó. Ahora se trata de construir un futuro. Ahora se trata de ver qué es lo que vamos a hacer con Colombia. Qué es lo que la sociedad colombiana quiere de su propio país. ¿En qué consistiría ese cambio? Algunos uribistas decían, ojo con el cambio, no querían que cambiara el país, pero tenían cierta razón. Ojo con el cambio, puede haber cambios que son alzar una roca y dejarla caer en los pies. Popularmente le dicen tirarse un tiro al pie. Hay cambios que son al vacío, hay cambios que no son cambios, son suicidios. Nosotros queremos invitar a toda la sociedad colombiana a hacer un cambio de verdad, un cambio hacia adelante, un cambio constructivo, un cambio que nos permita una era nueva, mucho más próspera, de mucho más bienestar, de mucha más capacidad, tanto para el pueblo como para la nación colombiana. Hoy se define, a partir de ahora, de estos minutos, qué clase de cambio es el que queremos, si suicidarnos o avanzar. Yo pienso y creo que debemos avanzar. Yo le digo aquí a ese empresariado temeroso que estuvo en estos meses, con el que dialogué muchas veces, prácticamente con todos sus gremios, con gente poderosa y no tan poderosa, con pequeños y medianos empresarios de Colombia, al cual les decían una serie de sandeces para que no votaran por nosotros o se asustaran. Yo les diría, bueno, ha llegado un momento de escoger. yo lo que propongo al empresariado es justicia social y estabilidad económica. Ojo, estabilidad económica hoy significa, dado los resultados, justicia social. No puede crecer una empresa si la sociedad se empobrece. No puede crecer las ganancias en realidad de manera sostenible si la mayoría de la población ve aumentar el hambre en su estómago, en su organismo, en sus familias, en sus comunidades. No es saltar al vacío, es la estabilidad económica. Me sorprendían los debates por los que he pasado que el único que planteaba una opción para disminuir el déficit fiscal, casi que la quiebra del Estado en que nos ha dejado Duque, era yo. Bueno, para alcanzar estabilidad económica hay que disminuir el déficit fiscal y para disminuir el déficit fiscal necesitamos una tributación de parte de ellos que nos permita hacer crecer la justicia social, que nos permita que toda la juventud colombiana pueda ir a la universidad dos millones y medio de jóvenes hoy no pueden hacerlo. Si lo logramos las empresas serán más grandes, habrá más productividad, podremos concentrar conocimiento y ciencia en la agricultura, en la industria, en el turismo, la producción crecerá, luego las ganancias crecerán, pero también el salario, pero también el ingreso de los colombianos, pero también el bienestar general de la sociedad. Es un programa económico el que hemos presentado, como hemos presentado un programa de justicia social para Colombia. No es estrafalario pensar que se puede construir de nuevo en Colombia el derecho a la pensión, no es estrafalario el que se puedan llevar médicos para prevenir la enfermedad, no es estrafalario el que podamos decir que la educación superior se convierte en derecho. La justicia social no es estrafalaria en Colombia, es una necesidad. Claro, a esa necesidad no llegaremos si hay corrupción, pero la corrupción no se combate con frases de TikTok. así algunas personas muy respetables piensen que sí, la corrupción se combate arriesgando la vida porque es un régimen de corrupción lo que enfrentamos. nosotros hemos arriesgado la vida para luchar contra la corrupción no es de mentiras es de verdad. No estamos aquí para engañar con un discurso sino para plantear las realidades sobre la mesa y decirle a la sociedad colombiana con claridad hacia dónde vamos no queremos más violencias hemos propuesto un camino de pacificación hace cuatro años cuando disputábamos con Duque por estas mismas épocas la mayoría de la sociedad aparentemente decidió que el camino no era la paz que había que hacer trizas la paz plomo es lo que hay dijeron por ahí en algún momento hoy cuál puede ser el balance en ese entonces dijeron vamos a cerrarle el camino a Petro el camino es Duque para Colombia hoy podemos hacer un balance una evaluación qué pasó con cerrarle el camino al progresismo colombiano y permitir que un proyecto como el de Duque permaneciera cuatro años más en el poder hoy tenemos más violencia hoy tenemos más corrupción hoy tenemos más hambre violencia corrupción y hambre valía la pena cerrarle el camino al progresismo por temor a un cambio que nos llevara más bien a la paz a un estado transparente y a una sociedad más democrática y productiva yo creo que la sociedad colombiana tiene que analizar hoy la decisión para los próximos cuatro años queremos más violencia queremos más corrupción mi contradictor está imputado por corrupción eso es lo que queremos no es un proceso de mentiras son unos indicios reales seguimos por ahí seguimos por el camino de las frases huecas mientras lo que se encubre es mantener las cosas como están y aletargamos cuatro años más el cambio verdadero de colombia aletargar cuatro años más el cambio verdadero de colombia solo significará más destrucción de la paz que significa muchos más muertos significará más estancamiento económico por no pasar a 18 minutos lleva la intervención de gustavo petro el ganador de esta primera vuelta presidencial con mensajes ya claros claritos de cara a la segunda vuelta más de la